8 de octubre de 1989, jugando ante Quique, el derechazo, arriba, fortísimo, primer gol de Reynoso jugando en nuestro país. En ese campeonato de apertura, en 15 partidos anotó 11 goles, ahora ante la Unión Española, en el empate 2 a 2 en San Carlos de Apoquindo. Manuel Reynoso nacido en el año 65, un 16 de mayo, ahora convirtiendo frente a Everton, un 21 de enero del año 1990, hace ya mucho tiempo que estuvo la vieja jugando en el fútbol chileno. Ahora penal frente a Guachipato, también es la hora de pararse frente al portero, el lanzamiento desde los 12 pasos. Encuentro jugado ante Cobresal, el 14 de abril del mismo año, Gerardo Manuel Reynoso, en esa victoria por 4 goles a 1, donde anotaría otra cifra. El Coque Contreras, hoy viviendo en España. Gran jugada por el sector derecho de Andrés Romero, y aparece Gerardo Manuel Reynoso. Vamos al partido, jugado ante Concepción, 7 a 1 victoria de la Universidad con 27 de mayo del año 1990, 3 goles de Reynoso, ahí vimos el primero. Aquí está el segundo. Y habría tiempo para hacer uno más. Mediante lanzamiento penal. 7 ganaba Católica, 3 tantos de Gerardo Manuel Reynoso, de la vieja, quien era saludado allí por Perkudani, Peritos Perkudani. Ahora frente a Colo Colo, perdió en esa oportunidad católica por 3 a 2, uno de los goles cruzados se los hizo Gerardo Manuel Reynoso. Ahí va otra vez la vieja, jugando frente a Everton, los amagues y el derechazo precioso, para el triunfo 2 a 1, sobre el cuadro Oro y Cielo. Ahora ante Cobreloa, en el 5 a 0, también estuvo presente la vieja, el chamuca Barrera, tocaba para Reynoso, quien convertía ante Perkudani, la victoria de 5 goles a 2. Saludado allí por el Coque Contreras y Fabián Estay. Qué gran mediocampo de Católica. Otra vez Reynoso, en el triunfo antenaval por 3 a 1. Ahora frente a Iquique. Igualdad 1 a 1, el tanto de la vieja, el Coque Contreras. Apurando y la llegada allí, en plena área chica de Gerardo Reynoso, en el triunfo ante Wander por 4 a 1. Ahora frente a Fernández Vial, también el oportunismo vale. Y lo hace notar Reynoso en el 6 a 0 ante el Vial. Pelitos Perkudani se manda frente a la Unión Española. El pase para su compañero, también nacido en Independiente, la vieja Reynoso, los amagues frente a Juanito Rivera. La salida de Yabar, que no sirve, y Católica le ganan a la Unión por 4 goles a 3 en lo que fue un partidazo el 13 de octubre del año 90. Ahora saltamos al partido frente a O'Higgins. 1 a 1, un 21 de octubre. Ante Concepción, dos tantos de Reynoso. Veíamos el primero en ese empate 3 a 3. Mediante lanzamiento penal vendría el segundo. Luchaba palmo a palmo ese año el título de goleador frente a Rubén Martínez. Contreras y Reynoso. Un metro sesenta y siete de estatura, pero se las arreglaba para llegar bien también por arriba. El Chamuca Barrera en la jugada y Reynoso en la finiquitación. Encuentro frente a Palestino. 3 a 1. Dos goles hizo también. Ahora ante Cobre Andino. El centro se la sirven. Demasiado, demasiada ventaja para Reynoso allí en el punto penal para convertir en el triunfo de 4 a 1 sobre el cuadro de Cobre Andino. Otra vez frente a la Unión Española. Los tenía de caseros a los rojos. Gerardo Manuel Reynoso. La gran jugada de la vieja. Golazo de Reynoso. También en el triunfo de Católica frente al cuadro de la Unión por 2 a 1. Ahora Victoria Holgada frente a Wanderers. Está ahí en la jugada. Retrasa para Reynoso y el zapatazo de Reynoso. 6 a 1. Y este probablemente sería su mejor partido jugando en Chile. Ya verán por qué. ¿Anotaron? El primero fue de Reynoso. Otra vez Reynoso. Van 2. Tenía problemas para los pelotazos largos el coque Contreras. Busca a Tupper. Y el que aparece es Reynoso. Van 3. Está ahí. Pase profundo. Y va Reynoso buscando el cuarto. Va por el cuarto. Y allí está el cuarto. De túnel. Se ponía nervioso para definir Reynoso. 6 a 1 con 4 goles de la vieja. El coque Contreras amagando el rebote. Está ahí. En este partido jugado frente a Fernández Vial se complica la última saga. Y allí estaba esperando la vieja. Para la victoria de Católica 2 a 1 ante Fernández Vial. Clásico universitario del 15 de agosto del año 1991. La U jugando con una camiseta muy distinta a la de ahora. En un turno más celeste que azul. Reynoso. En el triunfo por 5 goles a 2 de Católica ante la U. Ahora el partido frente a Antofagasta. 3 a 0. Y Reynoso. Poniendo la primera cifra. Percudani buscando a Reynoso ante Palestino. Y se la pone a Cosio. Que era el portero del cuadro tricolor en esa época. Ganaba 3 a 1 Católica Palestino. Ahora frente a Coquimbo. En el Sánchez rumoroso. Allí está la vieja. Golazo. Y vendría otro más de Reynoso. Ante el cuadro Coquimbano. Pese a la derrota de 2-3. Ahora frente a Colchagua. El pase de tonto.